Normalmente en las eliminatorias trato de respirar hondo y decir vamos Malú y lo único que sí aprieto mi mano pues no tratando de como esas antenas así absorbiendo todas las unas energías pero es como motivando más que nada de fuerza Malú vamos. Mi hermana me dice nos vamos Malú, eso no, vamos Malú, no, estamos en el combate a ganar. Yo comencé a hacer esgrima en los 5 años justamente en el Club Regatas, mi abuelo era socio en ese entonces me dijo elige un deporte, sé constante y no salgas de él, no seas como una academia de verano cualquiera, de que uno pase el verano y chao. Entonces empecé a buscar y literal con él fuimos a volei, basquet, todos los deportes del regata y hasta que llegamos a un tercer piso, en el Club Regatas me recuerdo que mi abuelo pues no, los tres pisos, ya espero que este sea. Cuando vi justamente era un combate de dos chicos con unas luces verdes, unas luces blancas, rojas que se prendían y yo en ese entonces no sabía qué era pues no. Le pregunté a mi abuelo y por primera vez no supo qué responderme y fue no, tengo que saber qué es lo que está sucediendo. Empecé justamente a indagar, mi abuelo, en la biblioteca de regatas había libros de grima, las acciones y así poco a poco pues no me fui enamorando de este deporte, pero yo creo que fue amor a primera vista, el ver y el no saber qué era me atrajo más a este deporte y el ver justamente las espadas, bueno muy aparte de las películas que ya anteriormente pues uno ve, donde dices wow mira y se prende la luz y es algo que así fue así algo mágico yo creo. La primera vez que me puse, no recuerdo, pero siempre me lo pongo digo wow esto pesa, la careta pesa, uno creo que ya se acostumbra, lo primero que dices es me tengo que proteger porque me van a dar fuerte y como justamente es un metal, se pone toda la indumentaria, desde las medias, pantalón, los protectores porque para las mujeres y para los hombres también hay un protector de plástico, la media chaquetilla, la chaqueta encima, también hay suspensores para ellos y yo particularmente desde ahora estoy usando las canilleras de fútbol, yo tengo que protegerme toda mi integridad para que Malú pueda seguir compitiendo. Bueno la primera competencia fue mixta me acuerdo y quedé tercera, yo encantadísima porque me subí al podio por primera vez y todavía tengo la medalla y es hermosísima porque tiene los logos de los aros olímpicos, entonces el verla y hasta ahora se me viene a la cabeza y es más la cinta es roja, la tengo ahí en mi casa porque son una de las medallas que ha marcado mi vida deportiva porque desde ahí dije esto me gusta. La primera vez que participé en mi primer campeonato internacional fue en el 2003 en Chile, en un sudamericano, tuve muchas emociones encontradas porque lloré como María Magdalena al perder mi medalla, quedé tercera en infantiles me acuerdo, fue mi abuelo, fue su mejor amigo, fue mi mamá, al día siguiente había una competencia cadete y me preguntaron ¿quieres participar? y yo sí y quedé segunda y yo súper alegría, ya no es tercer lugar, ya opacamos el tercer lugar, ahora es el segundo y bueno al fin y cabo me fui con ese segundo lugar y dije bueno es mi primera competencia, hay que seguir trabajando por el primer lugar hasta que justamente al año siguiente fue en Lima y saqué el primer lugar y fue una satisfacción, mi mamá estuvo ahí presente conmigo, mi abuelo también, son cosas que te llenan de orgullo ¿no? el poder llegar ¿no? y solamente el primer lugar puede escuchar su himno nacional, entonces siempre pucha uno trata de llegar al primer lugar porque es la única oportunidad que tienes para poder escuchar tu himno ¿no? y te llena de orgullo eso. Cuando yo competí para los Juegos Panamericanos de Lima, yo sentí que estaba súper preparada, un mes antes justo había sacado un tercer lugar en el Panamericano en Toronto ¿no? que da puntaje para la que se casen a Tokio y la verdad que para mí fue una experiencia inolvidable ¿no? para comenzar que en la historia es la primera vez que alguien sacó una medalla a nivel Panamericano en esgrima ¿no? en mujeres ¿no? entonces dije yo creo que en los Juegos la hacemos. Mi hermana me mandó una nota con mis jarras energéticas ¿no? diciéndome de que este de que ella ya de por sí estaba orgullosa de mí de que no tenía que demostrar nada ¿no? si ya en todo este tiempo que ella me ha visto exigirme a mí al máximo o sea ya con eso bastaba ¿no? que ella ya de por sí estaba orgullosa de mí entonces el yo escuchar eso como que me tranquilizó ¿no? yo obviamente me comí mis barretas energéticas ¿no? este en el interín después del calentamiento leyendo mordita y dije ya Malu estás estás bien mi primer combate lo gané el segundo fue el único que perdí pero como es una ronda me daba pues una clasificación y entré de cuarta en las llaves y luego me tocó este con la venezolana lamentablemente el tiempo no jugó a mi favor ¿no? quedamos 14-12 hasta mi entrenador ¿no? se puso súper triste ¿no? yo también me puse súper triste porque yo pensaba que íbamos a obtener una medalla ¿no? ¿no? y de hecho y todo el mundo se ríe ¡ja! pero dices el depa ¿no? pero al fin y al cabo yo creo que mucho más allá de eso era el que Perú por primera vez porque eso no se ha dado todavía en la historia del esgrima ¿no? entrar a podio en los Juegos mexicanos y ese era al fin y al cabo lo que yo estaba persiguiendo todos estos meses ¿no? mi abuelo lamentablemente no está con nosotros pero está aquí conmigo siempre siempre tenía problemas con mi abuela ¿no? porque me compraba mi elemento de Heriman la máscara el guante el arma ya no es un arma de repente se te puede romper ahora dos a tres para tus competencias internacionales y mi abuela le decía pero le estás consintiendo mucho me dijo no no es que le esté consintiendo mucho sino eso es lo que se merece una campeona y es como que ¡oh! de hecho pues uno quiere demostrarle que realmente se lo merece pues ¿no? entonces yo también ponía de mi parte para poder lograr los objetivos ¿no? y era con un equipo el estar ahí ¿no? y luego bueno después de que falleció mi abuelo bueno que él hasta ahora va a ser siempre mi fan número uno entró entró por esa parte mi hermana ¿no? entonces este hasta ahora pues ¿no? ella como te digo desde hace ya seis años ella viene persiguiéndome ¿no? y y viendo y velando de que todo salga bien ¿no? y eso es lo más lindo estamos comiendo hasta aquí es súper difícil poder clasificar porque no solamente clasificas a nivel individual sino primero clasifican a nivel de equipos ¿no? los primeros nueve equipos del mundo clasifican automáticamente Estados Unidos y Canadá ya están clasificados entonces quedan cupos individuales automáticamente la brasilera que está ahorita número uno a nivel mundial ella pasa todavía queda un cupo más quedan tres personas una argentina una venezolana y yo si ellas que han hecho todo el circuito olímpico están ahí por ahí conmigo porque ahorita actualmente estoy en el puesto 55 yo creo que sí podría tener chance de clasificar si es que pudiese ser todo el circuito olímpico las nueve a diez competencias internacionales que exigen la otra opción que queda es el preolímpico no el preolímpico solamente el primer lugar va pero ahí va a ser una matanza y yo creo que el que está menos nervioso es el que va porque todos están así tensos en verdad y y y y y y y y